Analizando al estilo de un gran máster, hoy les voy a contar una historia muy divertida y graciosa. Se trata de un señor muy simpático que se llama Mediometro y que le encanta hacer reír a la gente con sus ocurrencias. Resulta que este señor es un gran fan de Devani Escobar, Mediometro decidió hacerle un homenaje muy especial en su cuenta de Twitter. Miren lo que escribió, ya estamos sacando el paso de Devani mi gente algo bien con unos lentecitos oscuros y puso una foto de él mismo simulando que está ahogado en una cisterna aseguro que a Devani le hubiera encantado ver este gesto tan tierno de este personaje aclamado por el público. Y es que él es un gran artista, un gran humorista, un gran influencer. Qué admirable y ejemplar es Mediometro. ¿No les parece? Gracias por escuchar mi narración. Hasta la próxima.